El día de hoy tengo algo diferente. ¿Tú qué crees que...? Cambiaste de uniforme. ¡Tú cambiaste todo! ¿Qué te pasó? Estás completamente distinto. ¿Pero no he hecho nada en especial? Ah, debe ser por el uniforme de invierno. Qué lástima, este verano se nos fue en un parpadeo. ¿Extrañas el verano? ¿Quién eres y qué hiciste con Miyuki? ¿Te sientes mal? ¿Tienes algún parásito en el cerebro? Te llevo al...